Rosalía Déjame cantarte Rosalía Déjame cantarte mi cumbia bella Déjame cantarte Rosalía Déjame cantarte mi cumbia bella Que la compuse acá en la serranía Impiraba en tus ojos que son dos estrellas Que la compuse acá en la serranía Impiraba en tus ojos que son dos estrellas Quiero que me escuches mi canción Hoy te la canto con sentimiento Quiero que me escuches la canción Hoy te la canto con sentimiento Para que sepas que mi corazón Te vive recordando en todo momento Para que sepas que mi corazón Te vive recordando en todo momento Ay mi cumbia Te alegra el corazón Ay mi cumbia Te llena de emoción Ay mi cumbia Te aleja del rencor Ay mi cumbia Tenga lana de amor Y me voy pa' Puebla Gonzalo Gonzalo Quiero dar al dueño Quiero dar al dueño de tus amores Y en prueba de mi cariño Aquí te mando este ramo de flores Y en prueba de mi cariño Aquí te mando este ramo de flores Hoy me encuentro Hoy me encuentro acá en la serranía Y tú allá en tu bella población Hoy me encuentro acá en la serranía Y tú allá en tu bella población Porque sufriendo mi rosalía Porque sufriendo mi rosalía Y solo me consuela mi acordeón Porque sufriendo mi rosalía Y solo me consuela mi acordeón Ay mi cumbia Te alegra el corazón Ay mi cumbia Te llena de emoción Ay mi cumbia Te aleja del rencor Ay mi cumbia Tenga lana de amor Recreta ti Tenga el fino Te aleja del tiempo Te aleja del tiempo Gracias.